¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Al menos seis videos por semana. Señores, es hora de comentar algo de una banda que yo me enteré hace pocos años de su existencia y más que nada por entrar a un sitio de esos donde estaban vendiendo playeras y de repente vi una playa que decía Non Slaughter. Me causó muchísimas gracias ese nombre Non Slaughter y pues decidí buscar y encontré que la banda tenía una discografía más extensa que un currículum de político que cambia de partidos cada cinco minutos. Extensa a morir. Me sorprendió saber que la banda existe desde 1987 con ese nombre y antes de eso tenían otro. Bueno, que parece que databa del 85. Bueno, desde 1987 Non Slaughter ha hecho una larga carrera a base de demos, de EPs, muchísimos pero muchísimos splits y de álbumes. Yo creo que estos quads han de ser de aquellos que con con tal de grabar con cada promotor o con cada banda que se encuentran en cada pueblo que visitan. Dicen, vamos a hacer un split y pues así ya somos quads y caemos en tu casa a dormir cuando estamos de gira. Así me imagino porque tienen una cantidad impresionante de splits. Tienen hasta álbumes en vivo. Con decirles que por ahí tienen un álbum en vivo en Mexicali que no sé ni de qué año sea. Pero bueno, Non Slaughter presenta este 2021 y principalmente me llamó la atención por la portada un álbum que se llama Red is the Color of Ripping Death. Lanzado a través de Hell's Headbangers Records. Bueno, estos norteamericanos dicen que tocan devil metal. Enciclopedia Metalum los clasifica como death metal y yo los escucho como un blackened death metal con algunos tintes thrashers, ¿no? Por decirlo así. Cada quien que le dé la interpretación que quiera. A lo largo de toda su carrera han sacado cuatro álbumes. Todos ellos lanzados en este milenio. Curioso, toda la carrera noventera y de los ochentas es a base de puros splits y epes. Bueno, el primero fue Hell's Holy Fire en el 2000. En el 2003 lanzan Goat en el 2007 Head. Red, o algo así. Y en el 2014, Angelic Dread. Y después pasan siete años para que saquen este trabajo que ya es Red is the Color of Ripping Death. El líder de esta agrupación parece ser de toda la vida un señor de nombre Dawn of the Dead. Que se encarga de bajo y vocales. Actualmente, a veces más vocales que el bajo, pero bueno, veamos. La portada me llamó la atención porque tenía una imagen, pues obviamente aquí, del chivo representando al demonio. En una imagen muy sacrílega, decapitando la figura de la piedad hecha famosa por Miguel Ángel. Pues está decapitado y también le está sacando ahí las tripitas al Cristo. Que ya, ya está muerto. Entonces parece eso como autopsia. Y además, pues está ahí agarrándole un pecho a la virgen decapitada. Está muy llamativa la portada. Bien, muy, muy, muy acorde al concepto de lo que ellos tocan. 14 canciones están aquí. No es de sorprender. Estos cuates sacan las canciones de a peso a peso a la docena. Siendo que tienen tantos splits y esto. 14 canciones, 37 minutos, 17 segundos. Eso te indica que son canciones muy cortas, van directas, van al grano. Y tienen una intención, aplastar cráneos. Esa es la idea. Un ejemplo de cómo manejan. Solamente tendrías que escuchar una sola rola de estos cuates para saber de qué va. La canción que yo escojo es To A Whore. Que es la tercera o cuarta de este trabajo. Es súper pegajosa, honesta a morir, violenta. Y que tiene las guturales de Dawn of the Dead. Que de repente llegan a sonarte casi, casi como alaridos. O sea, es como que es tanta su emoción por expresar su anticristianismo. Su oposición a todo lado. Oscuro, a todo lo que sea puro en este mundo. Satanismo, horrores, etc. Es tanta su honestidad que se emociona a sí mismo. Y a veces hasta se le escapa más el alarido que la gutural. Pero es súper pegajoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos ganchos. Tiene muchas transiciones bastante rápidas. Que hacen que te enganches muy rápido con las piezas. Y esto yo lo comparo como tener una... Un exceso de azúcar. O sea, te avientas tanto azúcar que te quedas todo así tenso. De tanta emoción. Tienes demasiada energía. Eso es lo que proyecta Non Slaughter. Todas las piezas son sabrosas. Pero todas las piezas van de lo mismo. No tienen una gran variedad. Pero eso no importa. Por lo mismo corto que hacen el trabajo. Entregan. Yo no puedo más que decirte tranquilamente puedes irte a YouTube o donde quiera que encuentres trabajos de ellos. Y te vas. Vete a trabajos viejos. Lo que tú quieras. Cinco años atrás. Diez años atrás. Y vas a escuchar bajo diferente producción quizás. Pero vas a escuchar la misma intensidad. La misma idea. Y prácticamente el mismo toque. No varía la banda. Pero. Tienen ese no sé qué. Esa convicción. De expresar toda esta blasfemia. De tal manera que te emociona. Y tiene convicción. Es como un Motorhead. Es como un ACDC. Podría yo decirlo. Que va de ese modo. Entonces encontrar un álbum a estas alturas del partido. Donde te ponen una colección de 14 piezas. Pues con eso tienes. Con esa dosis tienes. ¿Para qué quieres más? No necesitas. Dudo que haya alguien en este mundo que tenga la colección completa. A lo mejor ni ellos mismos la tienen. Con eso les digo todo. Ni ellos mismos han de tener la colección completa de lo que han producido. A lo mejor hasta ni se han de acordar. Yo creo que si les pides que reciten. Sus trabajos o colaboraciones. Ellos mismos se han de decir. ¿A poco grabamos eso? Porque está larguísima. Es más larga que la cuaresma. Y eso impresiona. Pero todo lo que he escuchado de ellos. Toda rola que he escuchado de ellos. Independientemente del trabajo que sea. Siempre que la he escuchado. Se escucha muy parecida. Pero sumamente excitante. Tiene ese groovy. Del thrush. Esa esencia punketoide de ir directo al grano todo el tiempo. Machacarte y aplastarte el cerebro. Y este álbum no es la excepción. No es la excepción. No estás escuchando a nadie que esté reinventando la rueda. Ni nada por el estilo. Pero está con tanta convicción y tanto ánimo. Que no queda más que decir. Sí, está fregón. Está fregón. Sí, sí. ¿Cuál es la consecuencia de que algo sea así? De que sea como el azúcar que tiene muchas calorías. Pues sí, tiene muchas calorías. Te va a dar mucha energía. Pero no te va a nutrir. Y cuando digo que no te va a nutrir. Es que después de unas cuantas cuchas de disfrutarlo. Lo vas a dejar ahí guardado. Y no lo vas a... No lo vas a diferenciar en el resto de escografía. O no lo vas a destacar por encima. O sea, aquí nadie va a armar un debate al Iron Maiden. De cuál es su mejor trabajo. O cuál trabajo vale la pena conservar. Y cuál no. Todo está igual. El que tengas está bien. Así de fácil. El que decidas escuchar te va a gustar. Entonces, para mí. Es un álbum. Este. Una colección de 14 rolas. A la cual le doy una calificación de 8.5 a 9. Sabrosísimo. Pero poco nutritivo. Lo disfrutas como enano. Párale de contar. Ustedes también den su opinión. Esperamos aquí en los comentarios. Nos vemos.